Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Minimog 2020, como dice aquí este título, resurge el icono británico de los 60 bueno, como sabemos el pequeño utilitario británico está de regreso con su diseño original pero con tecnologías modernas y un motor mucho más avanzado y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, Moog International Limited es una empresa que se ha hecho bastante famosa por adquirir a la firma comercial Moog Genuino en el año 2015 con el objetivo de recuperar aquel vehículo de tamaño pequeño que tan popular se hizo en la década de los años 1960 bueno, ahora 5 años más tarde, esta peculiar variante del Mini original está de regreso con una tecnología mucho más moderna pero manteniendo su inconfundible diseño, bueno, si bien el Moog moderno sigue siendo fiel al aspecto y la sensación del del automóvil original es un poco más grande para proporcionar más espacio en lo que es la cabina bueno, además está equipado con características que antes se consideraban un lujo como por ejemplo dirección asistida y parabrisas con calefacción este automóvil estará disponible en un total de 14 colores exteriores distintos que van a estar disponibles y va a contar con algunos detalles estéticos bastante llamativos como la parrilla delantera y el marco del parabrisas en acabado de cromado, la bandera de Reino Unido en las aletas frontales y una placa numerada en lo que es el capó bueno, en lo que a la sección mecánica y la del chasis se refiere este pequeño utilitario británico también va a contar con una suspensión mejorada y un equipo de frenos actualizado así como también un propulsor propulsado por gasolina de 4 cilindros que tendrá como cilindrada 1,1 litros y además este mismo bloque desarrolla como potencia 68 caballos y tiene como par máximo 93 Nm y van conectados con una caja de transmisión de tipo manual de 5 marchas u otra automática de 4 marchas bueno, todas las carrocerías de este modelo Moog se van a diseñar en la región británica Midlands antes de enviarse a Cévisá y Francia para su montaje definitivo bueno, los planes de la compañía Moog International pasan por construir apenas solamente 56 unidades como una versión limitada uno por cada año desde que se lanzó el mini Moog original de Gran Bretaña en 1964 bueno, los libros de pedidos ya se encuentran abiertos para Reino Unido y para Irlanda y con unos precios que van a tener como partida 20.000 libras algo así como 24 millones de pesos chilenos excluyendo los impuestos tanto locales y de transporte bueno, Moog International también asegura que van a lanzar otras ediciones otras versiones adicionales también en Europa y en Estados Unidos para el próximo año es decir, 2021 la empresa ya está presente en los comercios del Caribe donde el Moog es aparentemente un automóvil muy popular tanto para los clientes privados como para los hoteles y resorts de lujo que lo utilizan como medio de transporte recreacional y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao